Flash sin censura. Noticias de los Estados Unidos de América. Increíble lo que está pasando. Joe Biden no puede ocultar más su desprecio por los votantes. Su último reclamo sobre los acuerdos comerciales de Hunter lo delata. Joe Biden ha intentado engañar al público sobre los negocios turbios de su hijo Hunter. Ha dicho que no sabía nada, que no tenía nada que ver, que eran asuntos privados. Pero ahora, su mentira se ha desmoronado. El acuerdo de amor de Hunter con la fiscalía se ha caído, y el hijo del presidente se enfrenta a una posible condena de cárcel por tráfico de influencias. ¿Qué tiene que decir Joe Biden al respecto? Nada. Solo sigue repitiendo que confía en su hijo y que no hay nada malo en sus acuerdos comerciales. Pero eso es una burla a los votantes, que merecen saber la verdad sobre cómo el presidente y su familia se han beneficiado de sus conexiones políticas. Joe Biden no respeta a los votantes. Solo le importa proteger a su hijo y a sí mismo. Su último reclamo sobre los acuerdos comerciales de Hunter lo expone como un hipócrita y un mentiroso. Amigos, después del colapso de su acuerdo con la fiscalía, algo que Hunter Biden ha podido evadir durante cinco años es el enjuiciamiento real. Fue muy crítico que el acuerdo de culpabilidad le ofreció a Biden la oportunidad de cerrar la investigación sin tiempo en la cárcel y dos delitos menores. Sin embargo, un guiño y un sentimiento no se pueden escribir como parte de la descripción fáctica formal en un acuerdo de culpabilidad. El juez hizo una simple pregunta preliminar sobre su significado, que inmediatamente colapsó cuando los fiscales y los abogados defensores lucharon por explicarlo. Ahora bien, si el Departamento de Justicia siguiera su práctica anterior, los fiscales normalmente presentarían todos los cargos penales posibles, y tal retirada resultaría en una sentencia de cárcel grave. Sin embargo, igual de costoso para la única persona no nombrada en el caso, el presidente Joe Biden, podría ser la exposición repentina de Hunter a la justicia equitativa. Pasivo, si el Departamento de Justicia siguiera su práctica anterior, los fiscales normalmente presentarían todos los cargos penales posibles, y tal retirada resultaría en una sentencia de cárcel grave. Sin embargo, la exposición repentina de Hunter a la justicia igualitaria podría resultar igual de costosa para la única persona no nombrada en el caso, el presidente Joe Biden. Comenzando con su campaña para presidente y continuando hasta hace poco, el presidente Joe Biden ha mantenido una posición clara y consistente sobre los esquemas de tráfico de influencias de su hijo. Como un mantra virtual, Biden y el personal de la Casa Blanca han sostenido categóricamente que no estaba al tanto de ningún trato extranjero de su hijo. Se ha demostrado que esa mentira es cierta, pero Biden siguió defendiéndose. Sin embargo, en vísperas del testimonio de un asociado clave de Biden, la posición de la Casa Blanca ha cambiado. Ahora solo se afirma por parte del presidente que nunca tuvo negocios con su hijo. Algunos de nosotros hemos escrito múltiples columnas en los últimos cuatro años, argumentando que el presidente estaba mintiendo clara y conscientemente en sus negaciones de conocimiento y discusiones de estos acuerdos. Incluso cuando se hizo la declaración, era claramente falsa, pero la mayoría de los medios se encogieron de hombros y se alejaron felizmente. Fotos y citas de los socios comerciales extranjeros de Hunter con Joe Biden se incluyen en la computadora portátil junto con una grabación de Joe Biden discutiendo un informe del Times del 12 de diciembre de 2018 que detalla los tratos de Hunter con Yehian Min, director de ZEP, compañía de energía de China. A su hijo se le asegura que creo que lo entendiste después de que los abogados trabajaron en el New York Times antes de que la historia saliera a la luz. Además, hay una grabación de su tío James asegurándole a Hunter que él y su padre iban a organizar un puerto seguro para él cuando su mundo comenzó a colapsar. Luego está el mensaje de WhatsApp del 30 de julio de 2017 de Hunter Biden a uno de sus asociados chinos, Henry Zhao, director de Harvest Fund Management y funcionario del Partido Comunista. Zhao estaba canalizando dinero a la firma VHR Partners de Hunter. Se cita a Hunter escribiendo. Estoy sentado aquí con mi padre y nos gustaría entender por qué no se ha cumplido el compromiso asumido. Dile al director que me gustaría resolver esto ahora antes de que se salga de control y ahora significa esta noche. Y, Z, si recibo una llamada o un mensaje de texto de alguien involucrado en esto que no sea usted, Sango el presidente, me aseguraré de que entre el hombre sentado a mi lado y todas las personas que conoce y mi capacidad de guardar rencor para siempre que usted lamento no haber seguido mis instrucciones. Estoy sentado aquí esperando la llamada con mi padre. Sin embargo, la Casa Blanca ha mantenido la negación total hasta esta semana ante el testimonio de Devon Archer. La periodista de Fox News, Jillian Turner, le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Corinne Jontier, hoy, el presidente James Comer dice que el comité de supervisión tiene evidencia de que los socios comerciales extranjeros de Hunter Biden se han comunicado directamente con el presidente muchas veces en el pasado. Es gracioso si el comentario de que él nunca ha estado involucrado todavía es apoyado por la Casa Blanca y el presidente y si ni siquiera ha hablado con su hijo sobre su negocio. La respuesta de Jean-Pierre fue sorprendente. Entonces, me han hecho esta pregunta un millón de veces. La respuesta no va a cambiar. La respuesta sigue siendo la misma. El presidente nunca tuvo negocios con su hijo. Simplemente no tengo nada más. Para agregar. Ninguno de los medios del cuerpo de prensa de la Casa Blanca respondió a las preguntas de Turner, ya que Jean-Pierre siguió adelante de inmediato. Sin embargo, eso es solo si la mayoría del público está informado de la contradicción e insistir en que la respuesta sigue siendo la misma y luego dar una respuesta completamente nueva a ese caso omiso de la inteligencia del público. Si el nuevo giro llega ahora unos cuatro años demasiado tarde, es porque el presidente afirmó repetidamente y consistentemente al público que nunca discutió o supo de estos acuerdos, incluso cuando la evidencia los contradecía. Esta falsa negación se hizo parte de su presidencia al hacer que su personal hizo eco de las mismas negaciones a la prensa y al público. A medida que las sospechas de soborno y tráfico de influencias giran en torno a la Casa Blanca, este patrón de deshonestidad y negación puede convertirse en la base para investigaciones de juicio político, como sucedió con el entonces presidente Richard Nixon. En la computadora portátil se incluyen fotos y citas de los socios comerciales extranjeros de Hunter con Joe Biden. Además, hay una grabación de Joe Biden discutiendo un informe del Times del 12 de diciembre de 2018 que detalla los tratos de Hunter con Yehianmin, director de CFC China Energy Company. Joe Biden le asegura a su hijo que creo que lo entendiste después de que los abogados trabajaron en el New York Times antes de que la historia saliera a la luz. Se podría decir que el presidente está siendo demasiado inteligente, pero esto nunca fue particularmente inteligente. Biden contaba con que ambas cámaras del Congreso se llevaran a cabo y que los medios de comunicación le cuidaran las espaldas. Sin embargo, la cámara perdió a pesar de que el apagón mediático no fue total. Ahora, la posibilidad de perder mucho más que su posición política se ve amenazada por estas negaciones y relatos contradictorios. Si la evidencia continúa contradiciendo sus negaciones radicales, el trabajo de Biden podría perderse. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.